atrás, porque por cuestiones de tiempos y noticias, fuimos de la propuesta que no le va a gustar a los consejeros del INE de Martí Batres, al presidente Andrés Manuel López Obrador y su encuentro con Jamala Harris. Déjeme regresar al tema del INE. Fíjese que el tema del INE ha ocupado a los colegas de Tlatelolco Lab y del programa que dirige John Ackerman, que es uno de los programas que nosotros le hemos presentado una y otra vez aquí en Sin Censura, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hay un trabajo, un estudio que me parece muy interesante que se llama INE contra Morena, estudio sobre el tenso episodio que culminó con la cancelación de dos candidaturas a gobernador, que continúa porque también se hablaba de la posibilidad de cancelarle la candidatura a la representante de Morena que busca ser gobernadora en San Luis Potosí. Y para hablar de este estudio le agradezco mucho al doctor Eloy Caloca Lafont, quien nos acompaña en vivo y en directo. Es investigador precisamente del Tlatelolco Lab del PUEX UNAM. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Vicente. Gracias a tu amable auditorio que hoy nos recibe. Muchísimas gracias por esta invitación, por tu generosidad. Oiga, la controversia no se acaba, a pesar de que el estudio habla de dos principales candidaturas canceladas, la de Félix Salgado Macedonio para Guerrero, la de Raúl Morón para Michoacán. Pero la controversia y la tensión del INE a Morena. Morena, INE, va para largo, doctor. Así es, Vicente. Se ha comentado la cancelación de la candidatura también en San Luis Potosí, en Mónica Rangel, y es un tema que sigue bastante candente, tanto en los medios de comunicación como en las plataformas de las redes sociodigitales. Lo que hemos hecho desde Tlatelolco Lab es un estudio que realiza un análisis de los distintos actores, intereses, tendencias y temas en torno a precisamente las recientes choques entre el INE y Morena. Que hay que ser muy precisos, no es el INE completo como institución, sino ciertos actores específicos, tú y nuestro auditorio ya los conocen, que serían Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, así como los consejeros que se opusieron a las candidaturas de Morena, mientras que hay otros consejeros y posturas que han evaluado que la democracia y la voluntad popular pues deben de valer y debe de ser una competencia lo más imparcial posible. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador también le ha entrado...